Hola, bienvenido a otro video en este tu canal Vida Saludable. En esta ocasión veremos una mezcla de jengibre, ajo y miel que ha demostrado ser muy efectiva para quitar la tos seca con flema. La gran mayoría de los ingredientes para preparar este remedio lo puedes tener en casa y en caso de no tenerlo son muy fácil de conseguir. Si estás buscando una alternativa que acabe con la tos seca, además que al mismo tiempo pueda prevenir otras enfermedades como asma, dolor de garganta resfriados, fiebres, presión arterial alta arterosclerosis, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras afecciones de salud, este remedio será de gran ayuda para ti. Pero antes quiero hablarte de los beneficios y aportes a la salud que tiene cada uno de los ingredientes. En comparación con muchos ingredientes naturales el jengibre, el ajo y la miel muestran resultados impresionantes en la protección de la salud humana contra las enfermedades comunes, especialmente las que he mencionado anteriormente. El jengibre, el ajo y la miel se han utilizado en todo el mundo durante siglos como un tratamiento popular para diversas infecciones respiratorias agudas y otros problemas de salud. Se sabe que esta mezcla tiene un efecto antimicrobiano beneficioso en el cuerpo humano. La combinación de ajo, jengibre y miel es una mezcla que consta de ingredientes totalmente naturales que cuando se usan todos juntos es un tratamiento muy potente que combate una gran variedad de enfermedades respiratorias. Esta bebida es útil no sólo para tratar una variedad de enfermedades sino también para mejorar la salud en general. Los estudios realizados sobre las propiedades de los ingredientes mencionados mostraron que el ajo tiene la mayor actividad antimicrobiana. El jengibre lucha contra las bacterias e infecciones comunes. Cada uno de los ingredientes de esta mezcla es más que efectivo para combatir enfermedades causadas por bacterias dañinas que habitan el aire, el agua y el suelo. Si bien cada uno de los componentes de la mezcla tiene sus propias propiedades, una combinación de todos ellos genera beneficios adicionales. Si se toma regularmente en cantidades moderadas, esta mezcla es útil para fortalecer la inmunidad y mejorar el estado general de la salud. Los ingredientes de la mezcla tienen propiedades antiinflamatorias y calmantes que son útiles para prevenir y tratar los efectos del asma. Las personas que tomen este remedio experimentarán una reducción de la presión arterial alta y promueven el flujo de oxígeno a los pulmones. Este efecto conduce a la reducción de varios problemas respiratorios incluyendo tos, flemas, resfriado, dolor de garganta y secreción nasal. Para prevenir o curar cualquiera de las enfermedades mencionadas solo debe consumir una o dos tazas de la bebida todas las mañanas. Las propiedades antioxidantes del jengibre incluyen lípidos que derivan de ácidos grasos. Cuando se habla de la salud del corazón, el jengibre puede aliviar la tensión de los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial y reduce el riesgo de las enfermedades mencionadas anteriormente. El ajo es el ingrediente más efectivo para fortalecer la defensa contra el cáncer. Si necesita controlar los efectos del tratamiento del cáncer, el jengibre es útil. Ayuda a reducir las náuseas y los vómitos constantes que resultan del tratamiento de quimioterapia causado por cisplatino, un componente primario de quimioterapia. También se sabe que el jengibre combinado con miel puede ayudar no solo a disminuir los resultados de la quimioterapia, sino incluso a prevenir el cáncer y reducir la metástasis. Tal efecto se logra por la acción de las enzimas antioxidantes. Al preparar la mezcla contra el cáncer, agregue dos veces más ajo de lo recomendado y consuma una cucharada del remedio antes de cada comida. Ahora bien, ¿cómo preparar el remedio de jengibre, ajo y miel? Este remedio es muy fácil de preparar ya que puede comprar todos los productos en un supermercado local. Ingredientes 200 mililitros de agua, 20 dientes de ajo, 2 raíces de jengibre, 4 cucharadas de miel, 150 mililitros del jugo de limón, 150 mililitros de vinagre de manzana opcional. Preparación Pela y raya las raíces de jengibre, luego tritura los dientes de ajo. Mezcla agua tibia, miel, jugo de limón y vinagre de manzana en un tazón y agrega el jengibre y el ajo. Pon la mezcla en una licuadora y procese hasta que esté bien mezclado. Vierte el remedio en un frasco de vidrio y colócalo en el refrigerador durante tres días antes de usarlo.